Hola, ¿cómo estás este día? Yo te cuento que voy a hacer unos tradicionales buñuelos, como yo aprendí a hacerlos en México, así los voy a hacer. Espero y que tú tengas otra forma de hacerlos, pues me la puedes dejar en los comentarios. Y como voy a hacer solamente medio kilo de harina, estoy colocando una cucharada sopera de manteca, porque no se requiere mucha manteca, un huevo, una cucharadita de vainilla, una cucharada de azúcar, media o una pizquita de sal, y es todo lo que estoy agregando. Y para mojarla, pues lo voy a hacer con un poco de leche, o puede ser agua, pero tiene que estar calientita, para que sea más fácil amasar. Estoy reservando una cucharada de harina, esa es para la hora de extender las tortillas. Y por aquí estoy haciendo la miel, te dejo el enlace de cómo hagas el jarabe y la miel para los buñuelos. Pero vamos a amasar primero, porque eso es lo que te quiero mostrar hoy, cómo preparar la masa para hacer buñuelos. Ya tú los puedes hacer de la forma que quieras, pero esto es como yo preparo la masa para los buñuelos. Entonces aquí, como siempre, cuando hacemos tortillas de harina o pan, hacemos una especie de hoyito en el centro, y ahí empezamos a amasar. Puede ser directo en la mesa o en una charola, en un bol, en algo. Y aquí nada más vamos agregando de poco a poquito agua caliente, o en este caso leche caliente. Cualquiera de las dos te sirve. Me gusta con la leche porque salen... La leche y el huevo es opcional, hay quienes no le ponen huevo. A mí me gusta agregarlo porque el huevo y la leche hace que tengan un sabor más rico, y además esponjaditos por el huevo. Ahora bien, hay otra forma de hacer el líquido, que es cocer unas cáscaras de tomate verde o tomatillo. Cuece las cáscaras bien lavaditas, haces como un té de esas cáscaras, lo cuelas y con eso amasas. Y eso también hace que se esponjen muy bonito los buñuelos. Esa es otra forma de amasar, que te la paso para que puedes hacerlo así. Y entonces, una vez que ya has más o menos amasado, humedecido la masa, vaya, la puedes llevar ya a donde la vas a batir muy bien. No batir, sino amasar. Amasar muy bien, de modo que te quede suavecita, bien. Vas a sentir al principio que se te pega en las manos. No, sigue amasando. No le vayas a agregar más harina, porque entonces, al menos que te haya quedado aguadita, ¿verdad? Pero tú ahí vas a ir sintiendo, sintiendo que no está aguada, sino que está un poco húmeda. Pero conforme tú la vayas amasando, mira, ahí puedes ver que está muy porosa todavía. Conforme la vayas amasando, se va desarrollando el gluten y se va haciendo más suavecita. Entonces, aquí una vez que ya está bien, bien amasada, vamos a hacer unas bolitas, cuando ya no se te pegue nada en las manos, que ya tú la vas a sentir, que está bien, bien amasadita. Se va a ver más lisita la consistencia de la masa y puedes reservarla por media hora. Yo voy a cortar las bolitas de una vez, pero la puedes reservar bien tapadita para que no se te reseque y la reservas una media hora y luego ya haces las bolitas. Yo, al revés, voy a hacer las bolitas y eso es lo que voy a reservar por una media hora. Entonces, las voy a poner en esta cazuelita para que no se resequen y se siga equipando ahí la... se sigan concentrando los ingredientes. Esta es la forma como yo lo hago. Mira, si me gusta entre los dedos, se me hace muy fácil de que ya sale la bolita ahí redondita, pero igual tú puedes cortarla con alguna espátula y vas haciendo las bolitas, pero a mí me gusta así. Voy a hacer las bolitas y las voy a colocar en esta charola o en la misma mesa y las tapas con una servilleta. Ojo, no vayas a dejarlas destapadas. Y cuando las pongas, si es en la charola o donde sea, procura dejar un pequeño espacio entre ellas para que no se te peguen, porque recuerda que casi no tienen manteca, tienen muy poca grasa, entonces tiende a pegarse. Y a la hora de extenderlas van a ser un poco difícil también, porque casi no tienen grasa. Los buñuelos ya van a llevar mucha grasa porque van fritos en aceite. Esa es la razón por la que hay que poner muy poquito. Para medio kilo yo utilizo una cucharada nada más de manteca. Esta es una forma de como tú puedes sellar, haces la bolita, la sellas bien y siempre coloca hacia abajo la parte de la cicatriz, digo yo, donde cerraste la bolita para que no quede así fea. Listo, pues ya pasó una media hora. Ahora sí, vamos a hacer las tortillas o los buñuelos. Y aquí para eso es que yo guardé este polvito de harina para ayudarme, porque como te digo, no tienen casi grasa, entonces es un poquito difícil. En mi caso yo lo hago con un bolillo. Tengo aquí este mantel sobre la mesa, porque las voy a colocar aquí y las voy a cubrir. Yo las cubro por aquello de una mosca, algo que se meta o el polvo, pero hay quienes los dejan así, extendidos sin cubrirlos para que se sequen más pronto y así absorban menos aceite. Y aquí con el polvito nada más me auxilio, las voy extendiendo, voy extendiéndolas con el rodillo, voy haciéndolas y así, de simple, vamos extendiendo nada más y ahí le vas dando la forma. Generalmente los buñuelos no salen muy parejitos, como te digo, hay quienes son expertos y les salen, a mí no me quedan tan parejitas las tortillas, pero ahí vamos, ahí vamos así, le damos la formita. Puedes también auxiliarte con tus manos, ahora que si tú quieres que te salgan súper, súper redonditos, te voy a dar una forma de hacerlo. Puedes utilizar un molde, un molde y te van a salir muy finitos, pero eso es muy tedioso y no tiene caso, sin embargo, pues te paso el tip y ya tú sabes si, si lo quieres hacer así. Entonces extiendes la masa con el rodillo, lo más delgadito que se pueda, como puedes ver la mía está bien delgada, lo más delgada que puedas y colocas sobre ella un molde o un plato y solamente vas a cortar el contorno para que te quede redondo. Una vez que ya lo marcas, pues cortas el excedente, como ves, a mí no me quedó tan bonito, ¿verdad? Pero cortas el excedente y pues ya tienes ahí un buñuelo bien redondito, como ves, a mí no me quedó tan bonito, pues lo cortas bien, bien para que te quede súper redondito, pero no es necesario, ese es en casa que quieras que te queden todos del mismo tamaño perfectamente o bien le puedes dar alguna formita si tú lo deseas, pero en mi caso yo simplemente hago las tortillas, así lo más redonda que me puedan quedar y las pongo a orear, que se sequen un poquito y ya las llevo a freír. Pues así es como preparo la masa, deseo que te sea útil el video y voy a hacer un video súper largo más adelante con todo el proceso desde la masa hasta servirlos en el plato. Espero que te sea útil y que tengas un excelente día y ya puedes empezar a hacer los buñuelos.